Andale duro, Mix 107, esta hora el Coyote de Show en ruta al Alvarito Díaz, Music Hall, porque así yo creo que se va a llamar desde este weekend. La residencia y el weekend. Este weekend, qué duro. En ruta, ¿verdad? Lo que va a ser, porque este tema que escuchamos ahora, el de mil canciones, es lo que va a ser el inicio de tu álbum, ¿verdad? El próximo. Sí, el próximo álbum, Coyo, se llama Sayonara, llevo un tiempito trabajándolo ahí, me tardé, los fans me molestan todos los días, digo, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pero está dándole mucho, mucho amor y ya está casi, casi completo. Un disco que es como un follow-up del disco anterior que es Felicilandia, es como que no necesariamente van conectados, pero están conectados. Cuando la gente la escuche van a entender esa conexión y yo creo que les va a gustar, que si les gustó Felicilandia, creo que Sayonara les va a encantar, que es lo próximo. ¿Tiene fecha de salida el álbum? Pues mira, yo estoy, yo he dicho un par de fechas y todas las fechas me he equivocado. Ha fallado en todas. Pero yo espero que en abril no va a salir. Lo importante es que no vaya a hacer el diario, el famoso diario de Didi, de Agüela de Eddy, que nunca salió. No, pero sí va a salir. Lo que pasa es que no sabe exactamente la fecha. No tengo la fecha, pero yo espero que en los próximos, que estemos pronto ya, creo que en mayo 3, si no me equivoco, vamos a estrenar un tema que está bien bonito, que después te lo enseñamos, un tema bien bonito, que es el tema más bonito que he hecho en mi vida, creo yo. Y creo que ese va a ser el último tema que va a salir antes de que salga el disco y después sale el disco con todo. Ah, bueno, pues si sale en mayo a principio y luego de ese ya en cualquier momento luego sale, pues sería como un verano, ¿verdad? Verano sería... Ahí verano o acercándose a verano, por ahí yo digo. Por ahí sería el álbum. Llegarás a dar un adelanto. Dijiste que la gente, la experiencia de este weekend de Cova Cova, va a tener la oportunidad de escuchar como tres temas, más o menos, aproximados del nuevo álbum. Unos pedazos, unos previews, ¿verdad? Unos previews que todavía no están por la interminada. Vamos a tener una de las activaciones y de las experiencias que vamos a hacer ayer que la gente que llegue va a poder escuchar un preview y va a estar bien cool. ¿Has pensado alguno de estos temas del álbum, además de tus éxitos, cantar algo nuevo, nuevo del álbum? ¿Lo has pensado? Sabes que también como que está pasando mucho de que en el momento hay temas que el artista dice, dale, voy a dar la exclusiva en mi propio show, a ver qué le parece a este tema. Escojas uno, ¿pudiera pasar eso? Pudiera pasar eso, sí. Sí, eso está cool. Además de que ya tiene lo del preview, de que la gente va a poder, los fans van a poder llegar y decir, escucho un pedazo de este tema. Sí, eso está bien cool. Como tipo research, ¿verdad? Sería eso, como que la gente... Sí, la idea es darle un poquito de taste a la gente también de lo que viene. Entonces la gente se ha vuelto un poquito loca por esperando el álbum. Eso es como que decirles como que... Esta es la primera vez que lo estamos haciendo también en Puerto Rico. Espero también hacerla en otras partes del mundo, como que en el preview de las canciones. Quizás diferentes canciones preview en diferentes partes y que la gente comparta sus reacciones. Obviamente lo estamos tratando de hacer de una manera de que no se pueda aliquiar esa música. Claro, claro. Como que lo puedan escuchar y ya. Pero creo que va a ser bien cool que la misma gente sea la que le dé promoción a la canción y que hablen de su experiencia escuchando la... Que nadie más la va a poder escuchar, solo los que vayan para allá. Exacto. Tú sabes que yo me puse a pensar, yo dije, menos mal que Alvarito no es de estos artistas de fronteadera, porque tú hubieras diciendo, papi, tú no has hecho ni uno y yo tengo tres. O sea, que a los artistas de fronteadera les gusta eso. Este, Alvarito no, Alvarito es más, más, más low en esa área. A ti no te gusta, este... A mí me gusta. Tú quieres que la gente vaya y se lo goce. Esa es la idea, que la gente se lo goce y que se lleve una experiencia bonita, tú sabes. Sí, que se disfrute en el show una experiencia, como tú dijiste. Recuerden que para la función del domingo, los tickets que quedan, que serían tiquetera.com, no es que esté completa para comprar, o sea, quedan tickets, pero apresúrense porque en cualquier momento se pueden ir y ya esté todo vendido y después no te quedes fuera. A disfrutar un show, ¿verdad? Que como tú dices, es algo que tú decidiste trabajar diferente. Totalmente diferente, Coyo. Va a ser una experiencia bien cool, va todo temática con lo que va a ser el próximo álbum y el álbum pasado es como... Se llama Adiós Felicilandia porque el próximo álbum se llama Sayonara, el pasado Felicilandia y Adiós es como Sayonara, eso es como que diciéndole adiós a ese proyecto y dándole la bienvenida a este nuevo proyecto. Va a ser como... Sería como un... Diríamos como un enlace entre el álbum pasado y el álbum nuevo. Más o menos, es como si fuera un mix de... Enlazándose el álbum anterior y el de ahora. 100% igual para toda esa gente que me pregunta, obligado, vamos a cantar todas esas canciones de SoundCloud. Ah, claro. Estamos en esos tiempos. Ah, no, eso sí, eso es tu repertorio. Tú tienes que darle, sí, exacto, desde los inicios de SoundCloud y todo lo que has hecho, claro, desde lo que el público quiere. Vamos a tener su poder importante para todo eso. Claro, así que ya lo saben, Alvarito Díaz, este weekend, mucha gente, como dije hace un rato, le gustó mucho tu participación con Raúl. Y eso que lo que cantaron fue, ¿verdad? El problemón. El problemón. Y la gente estaba activa. Sí, la gente estaba gritando otra. Sí, sí, otra, otra. O sea, no, yo estaba allí y de momento veo a la gente otra. Y yo, oye, rayos, aquí fue. Pero claro, ya tú también tienes tu show que la gente, pues, el que gritó otra, pues, vaya a este weekend al Coca-Cola de Musijola. Pero ¿cómo te sentiste cuando te estabas como que yendo y tú oyes a la gente? Y dices, diache, ¿qué? No, no. Un Irán Bison, aquello full empaquetado. Full no, no me lo quería. Después mismo me dijo Raúl, me dijo, ya lo, bro, te gritaron otra. Lo escuché, qué duro. Sí, sí. Eso, creo que es pompiadera para todo esto que va a pasar. Y todos estos, o sea, estos conciertos, este disco que viene. Creo que, que, coño, tú sabes que yo llevo un rato dándole ahí. Sí, sí, un rato dándole, sí. Mucho suba y baja, pero qué bonito que ha pasado tanto tiempo y como que ahora uno está en una posición donde todavía la gente te escucha, la gente quiere escuchar a la otra, la gente quiere escuchar el álbum que estás haciendo. Yo pienso que ese es el privilegio más grande que podemos tener un artista, que es que la gente te quiere escuchar o saber que estás haciendo eso. Claro. Gracias a Dios tengo esa oportunidad, quiero aprovecharla al máximo, quiero dar el mejor concierto que puedo dar, el mejor álbum que puedo hacerte. O sea, es como si fueran los últimos. No es que van a ser los últimos, pero si fueran a ser los últimos, irme contento. ¿Piensas que después de este weekend de Coca-Cola Music Hall y de lo que va a ser el álbum, este año 2023 sería como que un año bien importante y clave para ti en tu carrera? Sí, yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que este año, este año empezó súper bien. Ajá. Este año empezó con muchas cosas buenas, como que, por ejemplo, hasta como compositor. Claro. Bueno, tenemos mil canciones corriendo en la radio, estoy súper, súper contento que la gente reaccionó súper cool con eso. Pude escribir una canción, la canción de En con ellos, la canción de Yankee y Rau. Ah, exacto, sí, la de... En el disco de Carol tengo una canción que se llama Guchilos Paños. Entonces yo dije, diámetro, como compositor, ya empezó súper cool el año porque pude trabajar con, bueno, con la guichota. Sí, con la guichota, sí. Con el máximo líder. Y con el máximo líder, tú sabes. O sea, ya tú ahí, ya yo tienes ahí. Empezando el año y entonces ahora haciendo los Coca-Cola, ahora que viene el disco, pienso que pinta, Coyo, que podría ser uno de los mejores años de mi carrera. Tú en la parte de componer, por ejemplo, el tema con Yankee, pues haces como que en la grabación, como la voz de Yankee, o si es Rau, pues como la voz de Rau para... ¿Cómo hiciste la de Carol? Porque, ¿cómo hiciste la de Carol? Pues mira, me pusieron el pitch up. No, mira, la canción de Carol, yo era bien loco. Porque no le puede hacer la voz tuya, porque ella va a decir, no entiendo qué hace Alvarito. No, mira, historia larga, Coyo, eso fue un tema que yo y Fercho, que somos bien buenos panas y a veces creamos música por crearla, no por... Ah, va a salir esto, es como que vamos a hacerlo. Y una vez yo me encontré con él en un estudio y él estaba allá, acababa de llegar antes, y yo me junté al estudio y él estaba componiendo con un compositor que se llama Edgar Barrera, un productor. O sea, ellos estaban, iban a empezar una idea, yo estaba ahí, de casualidad empezamos la idea y salió esa canción que se llama Gucci y los Paños, y para mí era para Fercho y un artista mexicano que la estaban trabajando. Ah, ok. Pero cuando conozco a Carol, el Carol me dice, cuando conozco a una persona a Carol, el Carol me dice, tú tienes una canción en mi disco y tú ni lo sabes. Y yo, ¿cómo así? ¿Tú tienes una canción en tu disco? ¿Cuál es esa? Como que yo escribo una canción en tu disco y me pone, saca una bocinota gigante, la pone, y cuando me enseña la canción, es Gucci y los Paños. Y ahí me explica de cómo ella convenció a Faye para quedarse con la canción. Para quedarse con la canción. Pero Faye sale. No, Faye la escribió conmigo. Por eso, pero sale solamente ella. Sale ella. Pero eso está duro también porque es un giro, acuérdate que tú estás para Faye y para otro artista que también es hombre, y de momento cambia todo esto, y lo termina siendo una chica, en este caso Carol G. Y hace el sentido, la letra hace el sentido perfecto, ella logró. O sea, ella también trabajó la letra, cambiaron el verso, quedó brutal. O sea, como que fue una colaboración bien loca entre un montón de gente. Tú la escuchaste después, y ahí fue que tú diste, ah, sí, tiene sentido el que Carol la haya hecho. Cuando ella la escuchó, yo vi cómo ella lo cambió. Y quedó brutal. Y con el concepto que ella estaba llevando, más con la temática que ella lleva allá en su carrera, creo que quedó perfecto ese tema de Gucci y los Paños. Como que creo que va a ser un, bueno, es uno de los fan favorites, como que. Estoy loco por ver cómo en vivo cuando haga su show. Sí, sí, a ver cómo la gente va a racionar. ¿Y cómo te gusta esa etapa también de componer? Me lo tripeo mucho. Yo no voy al estudio a hacer canciones para otra gente, no soy ese tipo de artistas. Claro. Pero a veces salen ideas, a veces puedo compartir con artistas y decirles, hey, tengo una idea de que deberías de hacer un tema así. El tema de D.Y. y el zorro, este, ¿era tuyo? No, el tema de D.Y. y el zorro fue una historia ufía también, porque yo estoy con el zorro, estamos en Los Ángeles, y yo estoy con Caleb Calloway, que es el productor del tema, y mi hermano. Entonces, está él diciendo, quiero hacer una pista para el tema de Yankee, porque ellos no tienen tema, y Raúl siempre había querido hacer un tema con Yankee. Y él como que se fue para el cuarto, estábamos en un hotel, se fue para el cuarto y volvió con la pista, con la pista así mismo como es. Con esta, exacto. Con la pista. Entonces me dice, esta es la pista para Yankee. Entonces mi manejador, que está aquí, Angelito, en la canción de Problemas Mías con Raúl, Angelito siempre dice algo bien peculiar, que yo no sé, y yo no me doy cuenta. Angelito dice que en la parte que yo subo en mi coro, mi voz se parece a la de Yankee. Dice él, para mí no se parece, Angelito dice que se parece, pero me quedé con eso en la mente. Sí, sí, te quedé con eso en la mente. Y dije, espérate, si Angelito dice que yo puedo imitar la voz de Yankee, quizás yo puedo imitar la voz de Yankee y darle una referencia a Raúl, de cómo... ¿Cómo se escucharía con Yankee? Que es como ese Yankee de la pulsera de la pantera. Sí, sí, de la pulsera de la pantera. Ese Yankee viejo, que es uno de los Yankees, o sea, todos los Yankees son nuestros Yankees favoritos, pero es uno de nuestros Yankees favoritos. Sí, sí, el de la pulsera de la pantera, la gorra de los Yankees, obvio, exacto, paladito, de béisbol. Y tú dijiste, ha hecho, me voy en ese viaje. Y Raúl salió de un estudio, entró para otro estudio, le enseñamos la referencia a sí mismo, la primera vez que él escuchó la pista y esto fue todo. Y ahí mismo se metió en el booth y ahí mismo hizo el coro y todo así de una, como que todo, todo lo que... El coro, todo fue de una, o sea, de la pompia era de escuchar el beat. Se metió y grabó todo el... ¡Diache, qué duro! Y de ahí, y cuando la escuchaste ya, que salió el tema, tú viste, que inclusive fue el track, eh... Sorpresa de... El track sorpresa que era esta vez, la otra vez fue el cuatro, yo creo que era el ocho. El siete, yo creo que. El siete era. Creo. El track siete o track ocho, exacto, que era el sorpresa. Y cuando tuviste, wow, porque la gente estaba en la expectativa y cuando se enteraron que era Yankee con Raúl, la gente, y ahí quiero escuchar eso. Y... Sí, era una colaboración que tenía que pasar hace mucho tiempo. Claro. Y qué bueno que Yankee dio la oportunidad de que pasara a base de que había anunciado su retiro y todas esas cosas. Como quiera, era algo que como quiera cumplió y se logró. Igual nosotros habíamos hecho la idea, pero no estaba Yankee grabado. Eso primero fue crear la idea y después cuando me enteré que Yankee sí la iba a hacer y que Yankee me gustó. Y que me imagino que tú pensaste que Yankee... Pues Yankee es bien, brother, con todo. O sea, él no es que voy a grabar, dale, sí, la grabo. O sea, él tiene que escucharla, a ver si le corre. Ese sí que es complicado. Para hacer música. Y cuando tú viste, mira, sí, la grabó y vamos para encima. Sí, eso es como, como me imagino, o sea, yo soy bien fan del hip hop también. Me imagino que poder colaborar con Jay-Z, ¿me entiendes? Sí, con Jay-Z. Es como poder hacer un beat o algo para Jay-Z que le guste. Es como que así. Sí, sí, que Jay-Z diga así, me gusta. Como que no logré grabar con Yankee esto, pero logré hacer esto. Y esto para mí vale un montón, tú sabes. Claro. Sí, sí, eso es heavy. Y eso es un gran tema también. Y qué bueno que también te gusta, además de como intérprete, de también componer y hacer música para otros, me imagino que te va a seguir pasando. Además de, como dije, yo soy de los que pienso que 2023 es un año bien clave para ti. Además de lo del Coca-Cola Music Hall, la salida de tu álbum, yo creo que van a pasar muchas cosas como heavy contigo. Queda duro, queda duro. Porque si ves el responde de la gente, del público más complicado, que es el de Puerto Rico, y llenando tres Coca-Cola Music Hall, ya ahí te da un indicio de que en muchos de estos países están puestos para ti el público, los fanáticos. Sí, eso yo creo que va a ser épico, lo que va a pasar este fin de semana, y va a determinar muchas cosas de mi carrera. Por eso quiero estar 100% ready para todo. Exactamente. Así que éxito, Alvarito. Ya lo saben, este weekend Coca-Cola Music Hall, recuerden que los tickets en tiquetera.com queda para el domingo. Sé que se están moviendo ahora mismo, hay mucha gente entrando a tiquetera.com para conseguir boleto para el domingo, pues aprovechenlo ahora, antes que salga de momento que también se vendió todo y no puedas asistir. Así que este weekend va a ser una gran experiencia en el Coca-Cola Music Hall, Alvarito Díaz, en PR, a romperla. Let's go. Gracias, Coyo. Eso es siempre, bro. Y vamos a estar pendientes luego al álbum. Vamos a ver si hacemos algo tipo especial y sonar un par de temas, acá en el emisorio. No, sería súper, sería duro. Exactamente. Let's do it. Esa es la que hay este weekend en Coca-Cola Music Hall, Alvarito Díaz, sonando acá en 1607 la Autoridad Música Urbana.